No, yo no dije nada, no es chiste, estamos hablando de los parchos de nicotina que usa. ¿Qué dijiste de eso? Que tiene más parchos que la autopista en Puerto Rico, todo pegado así bien, cabrón. Porque va en la boca, no en la piel. Cabrón, yo los parchos que he visto de nicotina van pegados en un brazo, como un... Eso va en la boca. Sí, cabrón, lo abres, sacas el pouch y te lo pones en la boca. Es lo mismo que Dep, es lo mismo que usar Copenhagen o algo así. Pero... Ah, pero... Loco, pero entonces tú no estás cumpliendo vicios, socio. Sí, eso estoy diciendo. Bueno, es una transición, cabrón, como lo que estás haciendo tú. Que estás transicionando de hombre de edad media a mujer de edad media, como Bruce Jenner. No, es una transición, cabrón. Es una transición. No seas mamavichón, yo estoy transicionando de flaco a gordo. Which, by the way, me compré una balanza de esas de pesarse digital bien, cabrón. Y te dicen el body fat y todo eso. Y no estoy... ¡Illa, se jodió! Cabrón, ¿qué carajo le pasa a Mikey? Te canta el garete ahí. Son los parchos de esos, cabrón, no tienen jodía. Yo no sé, pero con esa mierda, con esa mierda, con esa mierda, si se tira un peo, va a aparecer la Kirby. El de los... Cabrón, Mikey, ¿qué carajo tú haces hablando solo, hijueputa? ¡Ah, cabrón, le vi un bolón! ¡Le vi un bolón, cabrón, baja las piernas! ¡Veo, veo el cerebro! ¡Qué asco, me cago en la vida, cabrón! Cabrón, le vi un huevo. ¡Ay, mi cabrón! Yo no veía algo tan asqueroso desde que vi a mi abuela cruzar las piernas, cabrón. Mi abuela no java blumas, cabrón. ¡Ay, que no puede ser! ¡Bienvenidos al Yucayeque! ¡Espera, cabrón! Mikey con la vaca esa. El casco ese gigantesco que tiene. ¡Dime que no parece niño especial! ¡Cabrón, pero es que lo es! ¡No lo viste murmurando solo! Estábamos hablando y el cabrón murmurando solo ahí. ¿Le acuerdas cuando yo hacía stream con un casco de bicicleta puesto? ¡Ah! Yo no me acuerdo de eso. Yo hacía eso. ¡Te digo! Ok, básicamente esto es un comienzo de un episodio crítico. Porque mira, yo pedí una orden de McDonald's. Quería un hamburger y una botella de agua. Resultó ser que no me trajeron una botella de agua. Me trajeron este café. Y me dieron unas sementales ganas de cagar. Y todavía las tengo. Todavía las tengo. Pero pues vamos a terminar este café porque, pues, ¿qué carajo? Si me ven con este hoodie, ¿verdad? Si me ven con este fashion, con este drip Gucci Prada, Versace y Louis. ¡Hoodie, cabrón! Que me llegó. Sí, cállate la boca, cabrón. Es una cortina, cabrón. Que sea, tú no sabes nada de fashion. Tú no sabes nada de fashion, cabrón. Es una cortina. No es una cortina. No es una cortina. No, mira. Cabrón. Es una cortina, pero con cuatro O en vez de dos O. Cabrón, ustedes dos se ven más frato que los teletubbies, cabrón. Para empezar, para empezar, yo esto es un statement, cabrón, ¿me entiendes? Esto es un fashion statement porque me llegó el aire. Por fin me repararon el aire acondicionado en mi casa después de tres semanas y yo le quiero dejar saber al mundo que me repararon el aire. Por eso tengo esto puesto. Mikey tiene eso puesto. Mikey tiene eso puesto porque el cabrón tiene lo mismo de originalidad que Alibaba. Y como yo hago algo, el cabrón tiene que venir y hacerlo también. Porque es igual de original que las películas que comprábamos en Guayanilla cuando yo era chiquito, ¿ok? En la pulga, en la pulga. En la pulga. El mío es más cute. Es verdad. Por eso estoy muy shorty. ¿Viste, cabrón? Oye, pero ¿por qué tú te quitaste? Ahora que me di cuenta, ahora que me fijo en ti, este, pa, ¿por qué tú te quitaste tu camisita? Tú tenías una blusa bien chévere, bien vestido. ¿Qué pasó? Era una camisa, no era una blusa, cabrón. Vamos a decir las cosas como... Una blusa. ¿Qué clase de cabrón? Estaba bien vestido y estaba enseñando mucho pecho, así como Salvador, pecho pelú, bien cabrón y no me gusta. Porque cuando estaba, me podía ver y yo, diablo, parezco un fucking pedo. Eso fui y me cambié. Y ahora, ahora no me veo. Eso es tremendo. Ahora no sé si estoy en el medio, si estoy... No sé si estoy... Parece como... Parece como uno de esos bateristas que toca en bares pequeños. A bares pequeños, tuve que especificar eso. Tuve que especificar que un bares pequeño. Esos son los guisos, esos son los shows buenos, cabrón. ¿Por qué? Cabrón, porque es como un ensayo pago. Estás tocando ahí, te pagan. Están las putillas, fácil, las puedes potear. No tienes que hacer fila, apilar los años, ni para pedir un trago. Todo es fácil. No, pero mi bueno que estás hablando de experiencia, porque cuando tú tenías la edad de nosotros, tú tocabas en una banda. Sí. No, seguro. Por eso te digo que había veces que llegábamos a sitio y no estaban llenos. Y en vez de estar como el party que ustedes me estaban contando, que el paro de ustedes es DJ. Y fueron y nos dejaron a uno que usara gorra. Así, pues yo decía, diablo, esto es un ensayo pago. ¿Entiendes? Vengo aquí a ensayar. Si me equivoco, nadie se da cuenta. Muchachos, ¿verdad? Eso sí fue un ensayo pago al paro. ¿Y qué instrumento tú tocabas? ¿Quién? ¿Tú? Cabrón, no sé por qué siento que esto es un cero. El bajo. No es un cero, no es un cero, cabrón. Pero ahora que lo mencionaste, me estás dando mal de como que se te hará algo. Un bajo canto de cabrón, cabecebicho, Hastri. Ok, ¿y cuál fue como que la mejor experiencia que tú tuviste mientras estabas en la banda? ¿O cuál fue la peor? ¿Cuál fue la más loca? Cabrón, la mejor, la perra. Es que cabrón, para empezar, espérate. Disclaimer. Mis comentarios son pasados, son los míos. No tienen que ver nada con mi trabajo hoy en día. Pues cabrón, el dinero, ganaba mucho dinero, muchas mujeres. Las reglas de los trabajos normales no me aplicaban a mí. Podía ser otras cosas. Eso era cool. Me regalaban ropa, me regalaban tatuajes, me regalaban los instrumentos. Coño, ¿cuál fue la peor? ¿La peor qué? Experiencia. Mientras, cuando tocaba en la banda de música. Bueno, las mujeres, cabrón. Eso me costó un par de ganatas zurdas de la maíz tuya. Un par de peleas con cabrones tóxicos, ¿entiendes? Un par de mierda así, pero fuera de eso. ¿Alguna vez te enredaste a pelear por mami? No, estuve cerca. ¿Qué pasó? Yo no me sé esta historia. No, mano. Si tu mamá, brother, tu mamá, yo te digo una cosa. Será lo que será. Marlin, espérate. Ya no puedo ver los corazoncitos, mano. Sí, te salieron, te salieron, te salieron. Te salieron los corazoncitos. Pues mira, no, mano, es que a tu mamá y brother, tu mamá debería jugar soccer, pero debería ser portera, porque a tu mamá no se le pasaba ni una, ni una, brother. Tu mamá podía oler una nebula, papi, desde Yauco a Caguas, cabrón. Pero siempre que yo sabía discutiendo, cabrón, es que éramos totalmente diferentes, tú me entiendes. Tu mamá era bien fina y yo bien, bien guetoso, bien tegato. Yo bebía cualquier alcohol. Tu mamá era Finlandia. Yo bebía Schaefer Tibia de cerveza y tu mamá tomaba Henneken. Y siempre salimos peleando por mierda en los negocios. Y pues como tu mamá estaba que estilla, pues todo el mundo sabía defenderla a ella. Y yo, pero es que la toxica ella, cabrón, tú me entiendes. Papi, una vez me iban a matar un sicario en Isla Verde por culpa de tu mamá, cabrón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, cabrón? Mano, te digo que era un sicario porque el tipo era guardaespaldas de, no me acuerdo si era Límite 21, que yo estaba tocando. No sé si eran Carolina o en Isla Verde, eran el área metro. Me voy con tu mamá, pues estoy tocando, pero acuérdate, la gente me está mirando a mí, pero yo puedo ver la gente. Pues veo un par de cabrones ahí que vienen a tratar de hacer ground, a pegarle el guimo a tu mamá y me encojone. Sí, cabrón, porque los chicos empiezan bailando, haciendo ese pendejo así. Vienen y le dicen a las ladas, mira, cheguéate. Y vienen, empiezan a pegarle el ground y se despegan y vienen y pegan el guimo. Y me encojone. So, vine cuando agarré un break, salí ahí, bajé, estoy discutiendo con tu mamá y viene este cabrón, brother, parecía el tío Phil, el de Fresh Prince. Un negro grandísimo, coco pelado, sale a defenderla. Nosotros teníamos camerinos, se metió para allá atrás. Un montón de gente, me acuerdo, el dueño del negocio le decían chino. El tipo tenía chavos con cojones. Un chamaquito bonitillo, joven. Él era el dueño de ese negocio y también era dueño de un negocio en Atorrey que se llamaba Somers. Somers, sí, creo que sí. Y chino se metió y me defendió. Yo no sé qué, mano, los botó a todos para el carajo, pero por poco. Eso era una salsa, iba a llevar más patas que una motora inundada, cabrón. Me iban a dar más cantazos que un caculo en una lata, cabrón. Pero no pasó nada. Pues después me dejó de tomar y empiezo a salir con la tóxica de ahora, ¿verdad? Que era la cantante de una de las bandas que yo estaba. Y era la misma mierda, cabrón. Venían los tipos, mira, mami, cantabas bien bonitos, mira la tarjeta aquí. Siempre salíamos discutiendo y me iban a saber que mor pa'l carajo. Y me fui para otra banda. Qué clásica, cabrón. Pero tú sabes que mami tiene como que memoria corta. Solo más seguro ella ve esto y dice, eso nunca pasó. No. Esa es la línea clásica de mami. Eso nunca pasó. No fue una vez, fueron varias veces. Pero vuelvo y te digo, no era que tu mamá hacía nada malo. Era que salíamos discutiendo. Pero verá, guira al fin, papi, tiburones de orilla. Siempre salían a defenderla a ella. Yo, pero cabrones, los hombres bros before hoes. ¿Entiendes? Los hombres se suponen que estemos juntos, cabrón, porque me tiran a mí. Si la tóxica ella, ¿entiendes? No, pero yo creo que mami ha mejorado. Yo creo que ya no es tan tóxica. Yo creo que está en un mejor lugar. Ahora está más tranquila, sorpresivamente. Aprendió, cabrón. Igual que aprendí yo. Tu mamá aprendió que no hay ningún hombre bueno. Yo aprendí que no hay ninguna mujer buena. Ella no importa un bicho, ¿entiendes? Y ahí está mi mamá mirándote desde el otro. Sí, por ahí anda. De hecho, hablando de tu madrón, cabrón, los otros días vino mi suegra. Y yo, oye, suegra, esas botas de cocodrilo están a fuego. Y era que estaba descansa, los pies llegaban jugados, cabrón. Sabrán que mi relación con ella no es muy buena. Pero siempre y cuando hay que darle... Otas de cocodrilo que igual era... A pie de sospelles, jo, durísimo estillado, bro, como de tortuga. Ay, chúbete pa'l carajo, yo creo que es lo que yo estoy escuchando. Las uñas por la... Claro, una pellonera, pero de... De referencia, de metáfora. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Ya, toqué con un montón de gente, bro. Toqué con Salpa Afuera, toqué con... Compartí con Algareto un montón de veces. Toqué con Domomal, Canuri, Luis Fonse. ¡Uy, qué! O sea, tú me estás diciendo a mí que pudiéramos ser gente adinerada ahora mismo y no lo somos. Pues lo éramos, pero pues el gasto excesivo en cosas inapropiadas, por decirlo así. Mira, aquí te tengo otra historia, cabrón. Ustedes saben... Claro, cabrón, esto es cierto. Aquí muchos boricuas se van a identificar conmigo. Bueno, pues cuando Ian nació, Viper, ¿verdad? Pues la mamá me dice, ah, mira, vamos para la oficina del WIC, para que nos den WIC, ¿viste? Yo, pues cool, vamos para allá. Pero la noche anterior yo había salido en la televisión, no me acuerdo si fue el No Te Duermas o en el show de Marcano, ¿verdad? Y ustedes no saben esto de mí, pero yo soy bien maniático combinando, igual que Viper. Pues en aquel tiempo, pues vengo y le digo, pero ok. Y ella me dice, ah, tienes que ir a la oficina del WIC porque tienes que firmar unos papeles. Y yo, pues dale. Me acuerdo como hoy, brother. Yo fui con una jersey de los Indiana Pacers amarillas, fui con unos Jordans que marchaban, un cadenón, un bling, 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 que podías jalar un troc con él. Pero voy allí y el tipo me está llenando los papeles y me dice, ¿tú trabajas? Y yo, no. Y sale este cabrón de Viper, me dice, oh, si tú estabas ayer en la televisión y el tipo me dice, yo te vi anoche también en tal programa. Yo, muchas gracias. Yo me paré y me fui, bro. ¿Y eso te pasa, cabrón, bro? Sí, bro, chota. ¿Y tú que la cagaste, bro? Y ya en la chota, bro. Siempre me chota. Cabrón, igual que venía y llegaba a congelarlo, que las gatuelas le daban, las perrosquís mías, y le decía a la maya, esto me lo ha dicho la amiga de papi, la juvia. Yo sé, caro. Caron, yo no me recuerdo de absolutamente nada. Bueno, tienes la misma enfermedad que tú, cabrón. La misma enfermedad de mami, cabrón. Ay, qué huevita. Yo lo admiro a ustedes, los jóvenes y toda la audiencia tuya, que tienen chilleo y tienen trucos por al lado. Muchachos, yo ni chicho. Pegar puerno está, cabrón, brother. La logística de estar bojando mensajes, tener dos celulares, meter peca, tener un pana en hot standby, que tú lo puedes llamar. Mira, hat-trick, cabrón, mi esposa viene para acá, te va a llamar, dile que estamos con... Cabrón está, cabrón. Tú no sabes la perce que es, tú están echando un polvo, para que uno parece una máquina de coser ahí. Y de momento el teléfono sonando, tu esposa o tu jeva, pam, pam. Y tu diablo, no me puedo concentrar, maldita sea. No es fácil, cabrón. Mi admiración es a todos ustedes que tienen gatas por al lado, chillas. Fíjate, cabrón, yo, yo, no chicho, Mikey está a casa, yo, el único que está por ahí dando bandazos es Rastri, es el único que está al garete por ahí, por la calle. Dando bandazos, te dicen. La cabeza se da el pana, cabrón, porque no se manda. No, eso te mandas tú, cabrón. Cabrón, a veces te tiene que dar el cabrón de Mikey, sí, míralo. El cabrón de Rastri. Cabrón, cabrón, cuando viene, cuando tiene un truco y viene el truco y te dice que está preñado, que la jeva no le baja, cabrón. Uf, y ese culo bien cejado así, cabrón, que le puede hacer el hockey un alfiler, de lo trinco que está, cabrón. Cabrón, ¿quién que no me habrá asignado mi risa? Yo no sé, pero el que fue, el que fue, el que fue, el que fue, le dio un combo de lucia ahí, un combo de lucia de juego, cabrón. Cabrón, mira, lo hizo, lo hizo Gago, con una risa bien algarita. Cabrón, Rastri no es Gago, puñeta, entiende eso, cabrón. Ajá, este campo hace con la misma mierda. Esto es false news, cabrón. Y tú no eres gordo, calvo y gay. No, no soy calvo, cabrón. Yo me afecto a la cabeza, es diferente. Una decisión, una decisión. Confunde esto. Y no soy... Y Mikey no es cabezón, ¿verdad? Y Mikey no es cabezón tampoco. Mikey no es cabezón. Cabezón es un poquito grande. No es el tamaño, es la forma. Eso es que tú lo tienes como una nuez, cabrón. ¿Estás hecho, cabrón? ¿Y cómo es la forma de tu cabeza? Descríbelo, cabrón, porque tú eres el único que te conoce a la cabeza. Yo digo como una iguera, cabrón, una pendeja así. ¿Una qué? Una iguera, una iguera. Cabrón, es que no es gedonda, cabrón. En la parte de atrás se vuelve cuadra. Tú eres como un etíope, entonces, así como... Se pone cuadrado allá, cabrón. Pues tienes un montón de RAM, como las computadoras. Tienes memoria ahí. Muchacho, le das un lambequeso a Mikey, cabrón. Cabrón, es como tener un kickstand, así cuando te acuestas. No me vas a reír, que tengo dolor de pipa. Me vas a cagar. La almohada es un phone de esos de las televisiones cuando vienen. ¿Qué ha hecho, cabrón? Que mucho de moda de cabeza en este. No, pero bendito. No hace caso, que bendito. Dale el culo, entonces. Cabrón, hablando de darle el culo y de bendito, estoy encabronado con tu fanaticada. Y quiero que comenten, brother. En el último video que hicimos, tu mamá tiró veneno. No, no fue tu mamá. Alguien puso un comentario de, ah, que Giuseppe, que el papá de Viper, que Cabecevicho, cabrón. Y fue el comentario que más likes tuvo. Y estoy encojonado. Bueno, so, para tu mamá, el corazoncito, lo que tiro, que flote, el corazón. ¿Pero por qué, mami, si no fue ella? Yo sé, pero ¿quién me dice Cabeza de Pene? Cabeceglande, Cabecevicho. ¿Ah? ¿Quién? ¿Ella? ¿Ella, cabrón? Ella. Ella creó ese... Ella. El gorrismo para que saliera eso. Exacto. Ella me decía, mira, ella me decía, así, así. Cabrón. Ahora, miren, te voy a hacer un gif. Ya hay gif tuyo flotando en el internet, cabrón. Es verdad. Si tú pones tu nombre en el search ese de los gifs, sales tú haciendo cosas indebidas con la boca. Ay, pílpida. Cabrón, yo no sé. Yo, en verdad, rotundamente y firmemente creo que esos gifs los está haciendo tu Viper. Cabrón, yo no sé hacer el gif, número uno. Cabrón, tú no eres confiable. Tú eres tan confiable como los condones de Dollar General que usé cuando te hice a ti, cabrón. Así de confiable, cabrón. Ay, chau. Este cabrón. Cabrón, con condones de gasolinera de mierda, esos tostados, cabrón, maldita sea. Homel parece... Cabrón, tostado, dice. Mira, Homel parece el tercer... El tercer hermano Tate, parece, Homel. Con el Whisky, con el Siajo. El tercer hermano Tate. Te digo, cabrón, son copiones del flow, copiones del flow. Mikey me copia a mí la bata. Este cabrón le copia a la vida Andrutei. Lo que pasa es que en vez de abdominales como tienen esos dos, el cabrón lo que tiene es el saco de camello, lo que tiene el cabrón. Tenía, tenía, cabrón. Tenía. Y también vine a bajar un app que te pone bien cortado, pero como yo estoy tatuado en el pecho, cabrón, pues tratando de ponerme así la cintura bien finita, deformé todos los tatuajes, cabrón. Parecía que la tinta se estaba corriendo. Así. ¿Por qué tú no usas Osempic? Eso no fue lo que tu gana dijo que yo usé y miché. No, cortisona. Ella dijo cortisona. Ella dijo cortisona, cabrón. Cabrón, porque tú y yo, tú y yo, Ian, tenemos mala suerte. Pueden cifar 999.999 chochas y un bicho, y ese bicho es de nosotros, cabrón, sin tique. Yo tengo mala suerte. Vengo y uso Osempic y la ampolleta esa que me dan está espirada, o me sale una cabeza aquí y se me pone la cabeza como Mikey. Algo malo, algo jodido, algo jodido, algo jodido me va a pasar. No, no me va a pasar nada bueno, cabrón. Todo el mundo que va a me gusta. Cabrón, pero es que lo más seguro, mira, Drake lo usó, supuestamente. Ice Spice lo usó, supuestamente. Molusco. Bueno, yo no sé qué carajo usó Molusco, cabrón. Molusco, yo no sé. Molusco, lo más seguro, se metió un molusco. Ice Spice. Ice Spice. Mira, Ice Spice, eso no es un desodorante, cabrón. Mira. No, no, no. Hachame de pa'l carajo. Eso es una cabrón artista de esas. No, cabrón, googleéalo. Ice Spice es un desodorante. Old Spice. Old Spice. Ah, sí, cabrón. Ah. Hachame de pa'l carajo. Hachame de pa'l carajo. Hachame de pa'l carajo. Hachame de pa'l carajo. ¿Tú usas que eres Ice Spice? No. ¿Quién es, cabrón? Es una poeta ahora mismo que canta. Empezó como poeta y se metió a la cantante. ¿Una poeta? ¿Una poeta? ¿Está buena? Sí, pero Motediña empezó a la poesía y se metió a cantante y está partiéndola. Mikey, esta es la primera vez que yo escucho a Rastri hablar de una agujera así. Y lo dijo con miedo, ¿verdad? ¿Qué tú dices, cabrón? Dijo como que intimidado, como que en privado él le manda de... Cabrón, ella va a escuchar esto, cabrón. Yo te jodiste, cabrón. Para mí es que a Rastri le daba miedo hablar cosas sexuales, cabrón. Mira este, cabrón. Que no, vas a decir que no. Ya están cambiando la calidad. Cabrón, y Ice Spice no está ni tan dura. No sé qué ustedes hablan, ¿sabes? Eso es lo que no entiendo tampoco. No, cabrón, yo sé esto. Yo sé esto, Rommel. A Rastri le gustan morenas, cabrón. Full, full, negrita, cabrón. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo no sabía. Y el de K, cabrón. Sí, papi. Mira. A mí también. A mí también. La mamá de Rastri tiene una obsesión, cabrón. Cabrón, exagerado. ¿Con quién, con quién, con quién? Eh, pues yo decir que no discrimino, cabrón. Ah, pero esa está buena. Esa sí que está buena. Sí, cabrón. A mí me gustan las fritas nalgonas porque cuando cogen se le hace espuma a las nalgas. Como yo. Sí, cabrón. Sí, se le hace espuma a las nalgas, cabrón. El botoncito, el charcoal gray. Los pezoncitos parecen como Kisses de Hexie. O Oreo. O Oreo. O Oreo. Ay, hijo de puta. Depende. Cabrón, tú estás enfermo mentalmente. Espero que lo sepas. Están hablando desde el truffle butter. Digan, digan lo que ustedes digan. Pero es cierto, cabrón. No sé qué es truffle butter. Pero, pues. Mira una pieza. Cabrón, una pieza. Espérate. ¿Qué es el truffle butter, cabrón, Mikey? ¿Ustedes qué es truffle butter? Eso no es la crema esa que. Cabrón, eso es coco butter. Hijo de puta. No truffle butter. ¿Qué es truffle butter entonces? Búscate truffle butter en Google. A ver qué sale. Cabrón, como me salga un bicho, cabrón. La gente es postca. Búsquense en los comentarios. Digan lo que salió. Búsquense en truffle butter en Google. Y digan lo que salió en los comentarios, por favor. Truffle butter. Deja ver. Cabrón, ¿qué es eso? ¿Una mantequilla de hongo? De, de, de. Cabrón, pero. ¿Por qué te ríes? No entiendo. ¿Cómo que una mantequilla de hongo, cabrón? El video que me dice truffle en español es, cabrón. Trufa, trufa. ¿Sí? Trufa. No, es trufa. No, cabrón. Esto es un. Ay, Dios. Esto es una referencia, cabrón. Muy allá. Pero es que yo no la entiendo. Cabrón. Pues tira. Vamos, pues tira la definición. Es una referencia de, de la gente, la gente de Teo Oscura. Así, cabrón. Este es un casista, cabrón. Es lo que ves. Cabrón. Ay, mi entomago. Chacho, tú no tienes pretexto para. Cabrón, editaje. Edita, editaje. Nos cancelaron, cabrón. Me odio. Wow. Ah, cabrón. Tengo como que. ¿Sabes lo que es? Voy a pasar la experiencia para saber lo que es. Cabrón, tú me estás diciendo a mí que tú usaste el trofo, el boter ese, pontárselo por el culo a alguien. Es natural. ¿Cómo que natural, natural qué? Es natural. Orgánico. 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 ¿Sabes? Orgánico. No puede, cabrón. No puede ser natural con el nombre ese de, 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 que parece que Elon Musk se lo inventó. No. Natural no es. Natural es sudor. Ah, cicote. Eso es natural, cabrón. Tú me entiendes. Sobaco. Eso es natural. Cualquier cosa. Cabrón. Va a ir perdida. No, es que yo todavía estoy aquí pensando. Cabrón. Tú usaste trofo el boter para empujárselo a alguien. No, cabrón. Cabrón, pero está mejor que un pana mío que usó la crema esa de aloe vera para cuando te quemas con el sol. Usó esa crema. ¿Para qué? No te creo. Como lubricante. Nando boom. Tira el nombre. Que se lo da. ¿Qué? Nando boom. Pabe. Usó la. La loe vera. Coño, yo ahora pensando la verdad que a mí. A la verdad que a mí. Búscate. Trofe el boter en el Urban Dictionary. Ya sabes. El Urban Dictionary. El Urban Dictionary, para los que no saben, es como que el diccionario para las cosas, para la helga. Para la helga en inglés. Es el diccionario para los casistas. Trofe el boter es un término sexu... Cabrón, que lo busque la gente. Y ya no lo diga. No lo diga. Hay una canción que se llama Éxito. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Cómo que estas mujeres como Nicki Minaj, con esas nalgas postizas, y esas uñas bien largas, cómo se le enteran esos billetes? Esa es natural. Tienen un videz, cabrón. Tienen un videz obligado. Cabrón, un videz. Eso tiene que ser la fuente de agua de la Plaza Delicia en Ponce, cabrón. Un videz, cabrón. Y después se pasan, cabrón, ahí. No sé, se sacan el culo en la alfombra, como los pejos. Ah, yo estaría así, abajo, así. Cabrón, qué asqueroso. Siempre llegamos al término del culo, cabrón. Yo me encojono. Ya sé. Es que cambia el tema, maldita sea. Soy yo. Así que eres tú. Soy yo. Tú eres el problema. Ya sé. Tú eres el problema. O sea, también. Tú para la ligada. Ah, que tuvo una hora el cigarro y no lo prendió. Estoy dentro de mi casa. Mi esposa no me deja prender el cigarro aquí. Porque le da alergia. Qué cojones. Yo creo que el que le da alergia soy yo. ¿Cuánto tiempo tú crees que le quede a Mikey para llegar a ese punto? Que él le cause alergia a la esposa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, juzgando por cómo está vestido, ya la esposa tiene que sacar alergia. Obligado. Y después que le vi un huevo, cuando empezamos, que se mojó la cruz. Papi, cruzó la pierna como la comai. Como la comai. Y le vi un huevo. Cabrón, el huevo. Un bolón se asomó ahí, ¿no? Por al lado. Qué asco. Cabrón. Y ahora lo ve ahí. Y parece, cabrón, parece como un conje de esos, cabrón. ¿Te acuerdas de esa película? Los coneheads, los pineheads. No. Es los coneheads. Ok. Copeheads. Coneheads. Conan. Copeheads. ¿Quién carajo? Los coneheads. Cabrón, tú sabes ese referencial. Coneheads. Coneheads. C-O-N-H-E-A-B. Cabece de cone. Como los conos. Como los conos. Los conos anaranjados. Eso que pone la cafetería en Puerto Rico. Los que hay aquí saben como 500 pesos cada con y todo eso saben. Muchachos, Rastri es un tragacono. Es lo que es. Tragacono. Un tragacono. Dí eso tres veces, pendejo. A ver si puede. Dí tres veces tú que soy un pendejo. A ver si lo puede hacer. Eres un pendejo. Eres un pendejo. Eres un pendejo. Dale, Rastri. Dilo, Rastri. Dilo, dilo. ¿Qué era? Tragacono. Tres veces. No parece tan difícil. Tragacono, tragacono, tragacono. Tragacono. Cabrón, yo pensé que era como que decía otra palabra cuando... Aunque estén lo crean. Yo cuando me dicen para decir algo, yo me pongo seguro y lo hago bien. Pero espontáneamente se me hace difícil. ¿Cuál es el de Pablo clavo un clavito, un clavito clavo Pablito? No, ya eso no puedo hacerlo, cabrón. Ah, cabrón. Electroencefalografista. Tampoco, cabrón. Ok, pues entonces tu argumento se cae. ¿Qué dijiste? Perdón, Mikey. No, pero es así porque... Radio técnico tres veces. Radio técnico, radio técnico, radio técnico. Radio... Ay, me duele el pecho. Mira, te cago en su cabeza. Radio técnico, radio técnico, radio técnico. Está bien. Sí, sí. Claro, me están poniendo pruebas. No, pero es que cuando se desespera, pues ahí se... No, no, no. De hecho, yo siento que Rastri se traba cuando de verdad quiere decir algo. Exacto. O cuando estoy desesperado o cuando es lo de los caratrepitos eso. O algo así bien difícil. Me jodiste. Pero lo dijiste bien ahora. O sea, pero siempre que tú quieres decir algo así, como que en serio, cabrón. Ahí, ahí es que te... Que te jode. No sé, cabrón. Rastri, Rastri, yo espero que la policía nunca te pare porque tú te ves sospechoso con un cojones. Acho, me jodí, cabrón. Confía que me jodí. Nunca ha pasado ahí. Cuando me pase, me voy a joder. ¿Vos estás ahí? No, brother. Un minutivo oficial. Acho, me jodí por el carajo. Este cabrón está nervioso y te van a seguir poniendo presión y poniendo presión. Olvídate, cabrón. Por favor, vayas en el vehículo, joven. Y yo... Vayas en el vehículo, cabrón. Y yo tratando de decir una oración. Cabrón, que paren a Rastri en un checkpoint de esos de DUI, cabrón. Y que lo pongan a decir el ABCD, hijo de puta. No, papi, va a preso. Cocoría. Le ponen las cocorías. Si me paro el guardia y yo me voy a quitarle el cinturón. Y lo que yo digo que es el cinturón, empecé con una pistola y me jodí. Y yo quitándome el cinturón y ya él sacando la pistola. Esperando que esté riche. Logo, aunque la prueba de alcohol salga negativa, el policía va a decir, la prueba está mal. Este cabrón está bojacho. Y va para adentro, obligado. De todos nosotros, el único que nunca han arrestado es a Rastri, ¿verdad? ¿Cabrón? ¿A mí, cabrón? Aquí te han arrestado, pendejo. No te vengas a hacer el cabrón. No, a mí no me ha arrestado. He estado cerca de que me... Tú ves, cabrón. Esto me va a hacer que me voten. Alegadamente, no, alegadamente, te escapaste. Te escapaste. De alguna manera u otra. Pero no te hagas el pendejo. No te hagas el pendejo. Yo, mira, a mí me han arrestado. A Mikey lo tiraron el piso. En Italia, cabrón. En Italia. A Mikey, ¿por qué? Cabrón, ¿no te acuerdas que nos había contado, cabrón, que hizo una fiesta en medio de COVID, cabrón? Y se lo llevaron. Y cabrón, yo dormí en la celda esa noche, ¿oíste? Que cuenta la buena experiencia, cabrón. Si ya te dije. Pero como que lo cuentan las crónicas, cabrón. Él estuvo ahí. Bueno, si fue él, lo viví en la celda. ¿Qué crónica será el cabezón en este Narnia? Pero dale. Ok, lo que pasó fue, cabrón, que me invitaron para una actividad, cabrón. Y en esa actividad, cabrón, eran el tiempo de COVID. Yo como que era normal. Ilícita. Era una actividad ilícita. La cosa es, anyway, llamarlo guardia porque están haciendo mucho ruido, porque estábamos en un apartamento ahí. Habían como 40 personas ahí, cabrón, y se llevaron a toda la gente. Cabrón, literalmente, papi, yo estaba ahí, mira, esposado, manos atrás, cabrón, sentaban ahí en la acera. ¿En cuatro? Literalmente, cabrón, yo, cabrón, en serio. Yo intentando salirme haciendo así, cabrón, poniendo a la esposa por debajo, cabrón. Yo me voy cogiendo así, cabrón, y yo busco un martillo con esa pendeja. Está hecho un blanco de la cabeza, cabrón. Anyway, cabrón, terminé como un colario ahí adentro de hacerla. Me hicieron el booking y todo, los fingerprint, me tiraron la foto. Y después tuve que esperar para que me deje cojan en la mañana, cabrón, por eso. Eso era todo, en verdad, no fue nada malo. Leyenda. Cabrón, a mí me arrestaron por supuesta y alegadamente. Los cargos se cayeron por pendejos. ¿Qué de verdad estés quiéndose, cabrón? Voy a tirar las tuyas al medio, voy a hacer que te boten. Cabrón, a mí me arrestaron supuesta y alegadamente por comunicar una amenaza. Pero sabes que se cayeron los cargos, así que eso. Pero me buquearon, cabrón, hijos de puta. Y yo les hablé mierda con cojones, cuando me estaban interrogando, cabrón. Yo les hablé mierda con cojones, cabrón. Yo tenía una actitud puñetera, pero se les cayó el caso, por pendejo. ¿Sabes qué estaba, cabrón, en el caso mío, cabrón? El caso de... Por recuerdo. Porque habíamos una fiesta y había mucha gente en un cuarto, bla, bla, bla. Cabrón, literalmente, y por juido. Y nos ponen como cinco en una celda. Y yo, cabrón. Cabrón, literalmente me arrestaron por estar... Ajá, con un grupo de gente y te meten en una celda con cinco personas, cabrón. Y yo, cabrón... Con los mismos cinco del party, lo que hicieron fue trasladaron el party del cuarto a la cárcel. Literalmente, cabrón. Literalmente. Brutal. No se dejen llevar, el cabrón, pa' mí mío, se está riendo y está ahí juzgándonos, pero él también... Cabrón, porque por arresto, tu arresto es, mira, por pendejo. Ese es el símbolo, mi gente, mira. Por pendejo. Ahí está. Sí. Cuando me llamaron, mira, mi señor Meléndez, tenemos a su hijo aquí a gest... Tenemos a su hijo aquí a gestar, yo qué bueno. Maléjo, la verdad. Maléjo. Sí, díganle, métanlo a la cárcel allá adentro donde están los Nayubingui. Díganle que... Sí. Díganle que le voy a mandar... Le voy a mandar un cartón de cigajillo para que negocen a eso, pero déjalo ahí. Dejalo ahí, cabrón. Déjalo ahí, cabrón. Cabrón, ¿quiénes son Nayubingui, cabrón? No puede ser ese término, qué carajo, esa vaina, cabrón. Nayubingui. Loñeta, váyale. De Jamaica. De Jamaica. Loñeta de Jamaica. Eso es lo malo, cabrón. Deja de eso. Mételo aquí con Sagitario, que es mitad caballo. Pero mira, mira, el cabrón está ahí hablando mierda, pero él sabe que de todas las veces que han estado a punto de a gestarlo, míralo cómo se ríe, el cabrón se ha escapado con la leche de los santos, de Miguel Ángel. Tú lo que le hiciste fue una paja a Miguel Ángel y por eso es que tienes la suerte tan jodida de cómo la tienes, porque cuando cuenta, ahí se activa. Mira, el último fue, cabrón, yo donde vivo estoy bien cerca de un montón de barra y de clots y de clots, ¿verdad? Yo solamente salgo cuando hay música en vivo. Pues salgo a ver música y estaba hasta el tronco, estaba hasta la médula de bojacho, hasta el bicho. Pues vengo y digo, pues hermano, está bien, porque lo que tengo que guiar de aquí, tengo que doblar como dos veces y estoy en casa en cinco minutos, cabrón. Cuando estoy saliendo a la calle, hay una línea de patrullas con las luces apagadas enfrente, habían como cinco patrullas, una detrás de otra. Yo, uf, esto no es bueno. Y ahí la nota como que se me empezó a ir, pero todavía estaba bien sonado, ¿verdad? Hago la primera derecha y viene un carro, una patrulla y se va detrás de mí con las luces apagadas. Lo cagué por bicho. Ok, ¿cuál es el plan? Yo, mano, estoy viviendo cerca, si este cabrón me prende las luces, yo voy a abrir la puerta y voy a romperla brincar verjas por ahí y no, a ver, agarra el carro y me va a dar un ticket o lo que sea, me va a tener que afectar mañana cuando se me pase la juma. Porque hoy lo que va a hacer es agajar el carro, buscar mi dirección y mierda, pero no me va a dar un DIY. Entonces ya yo estaba, papi, trinco, más trinco que un gato cagando, cabrón. Hice la primera izquierda para ir para mi casa y el cabrón te juro que estaba corriendo las tablillas por el micrófono ese, por el radio. Y hice la otra izquierda y ya estaba en mi casa. Yo, fuck you, cabrón. Entré sin mirar y el tipo, eh, eh. Yo no hablo inglés y me metí para dentro. La caza. No hablo inglés, dice el cabrón. La patrulla se paró frente a tu casa. Al frente a mi casa. Al frente a mi casa. Decía, hey, hey, you. Yo no hablo inglés, no hablo inglés, brother. Tú entré, yo fuck you, brother. Pero desde esa vez estuve, mira, ahora mismo ya soy un asco. Cabrón, ¿qué hora es? Las seis, las seis de la tarde. Y ya me bebí un margarita, dos whisky. Pero, pero entonces, a ver si entiendo, a ver si entiendo, porque honestamente no sé. La razón, la razón por la que te dejaron quieto y no pueden hacer nada es porque entraste a tu casa y necesitan, y necesitan una orden para como que sacarte de la casa. No, llegué a mi casa muy rápido. O sea, ellos necesitan como que, yo no iba a parar, cabrón. Ya yo había tomado la decisión. Estos hijos de puta no me van a parar. Tú me entiendes. Voy a llegar a mi casa y voy a entrar a mi casa. Y cabrón, te quedaste con las ganas del mundo igual. Ahora búscate una orden de registro, a lo que el orden te... No te la van a dar. Mi gente... No, 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 no. Voy a dar un consejo que soy un asco. Gente, cuando la policía nos para, no tienen que parar de inmediato, ¿sabes? ¿Sabes? Tú buscas un lugar seguro para parar. Yo me sentía que donde Dios me querían parar a mí, no era un lugar seguro. Eso seguía. Pero que conste, que conste. Todas las expresiones que decimos en este podcast son... No hagas cara, cabrón. Son lentamente lubrificadas. No, no, son exageradas. Las exageramos un poco por eso del humor. Yo he hecho unas cosas ahí que no he exagerado, ¿sabes? Pero me lo callo así que no lo comen. Eso de ahí en adelante, ahora uso Uber, pero ahora todos los cabrones Uber que me tocan fuman hierba, cabrón. Yo no entiendo, cabrón. Pero tú puedes hacerle eso. Pues yo no sé, cabrón. Pero entro al cajo. Sí, cabrón. El cajo huele a guaki tabaki. Huele a... Y yo sé. Huele a hierba, cabrón. Entonces yo me monto y están escuchando... Tú oyes el... Chac, chac, chac. Están escuchando el regerruz. Están escuchando el regerruz. El cajo huele a hierba. Y yo sentado atrás, así era. Con la seca, bien, bien. Con la perce, loco. Loco por retirarme y poder darme... Algo. 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 Ok. Ya lo cabrón. Ya vamos hablando mierda casi 40 minutos. Pero yo tengo aquí una dinámica. Una dinámica que creo que puede funcionar bastante cool. Ok. Vamos a estar... No quiero usar la palabra calificando. Más bien vamos a tener una discusión. O calificar no importa. Un debate. Un debate calificatorio. Ah. Te inventé un término nuevo, papá. Apunta esa hostia. Cabrón, vamos a estar teniendo un debate calificatorio. De... La posibilidad de sobrevivir a estos mundos ficticios. Ok. So, les voy a decir a ustedes una lista de mundos ficticios. Y vamos a discutir entre todos cuán probable es que tú sobrevivas tú como persona. Eso, eso, voy a hacer la pregunta y Mikey tú vas a hablar por ti. O sea, es como tú crees que puedes sobrevivir en ese mundo y etcétera, etcétera. Eso sí, quiero ser bien específico. Obviamente como son mundos ficticios, muchos de ellos tienen poderes o cosas así. Quiero recalcar, recalcar, que no vas a tener poderes. A menos que sea uno de esos mundos donde, qué sé yo, tú puedes obtener las cosas por tu propia cuenta si te sales de los cojones. Pero si es un mundo donde alguien nace con superpoderes o qué sé yo, pues tú no eres eso. Tú eres tú. Ok. Eres tú, ok. Ready. Ya. Vamos a tener que explicar un par de cosas aquí porque papi es boomer y no vas a ver la mitad de estas cosas. Cabrón, no soy boomer. Soy Generation X, campeón. Ok. Te mutiaste ahorita cuando te estabas tratando de conectar. ¿Tú no has hecho un micro triple H entonces? Mira, cabrón, ¿qué crees que es chiste? Pero mira, tengo este micrófono, tengo estos headphones. Y ninguno es bueno, ninguno es bueno, es el punto. En serio. Lo más cabrón de todos es que todos estos son con cables. Exacto, vamos. Cabrón, tengo wireless. Esto es mamabicho. Pero mira, el cabrón host de este fucking programa es mi hijo. Y en vez de guiarme y decirme, papi, mira, este es el equipo que necesita. No, no, lo que hace es pegarme el vellón, que tu micrófono es una mierda. Tú me has preguntado, tú me has preguntado, ¿verdad? Mamabicho, mamabicho, si tú me ves ahogándome, ¿verdad? Y estoy tragando agua ahí con cojones. ¿Tú crees que yo te voy a preguntar, cabrón, necesito un salvavidas, ayúdame? No, cabrón, ayúdame. Pues tú sabes qué contestación te voy a dar, la misma que me das tú. La misma que me das tú. Mira, mi contestación es la misma que me das tú. No es que te voy a dejar que trajes agua un poquitito. Y cuando yo te vea que te estás hundiendo, ahí voy y te ayudo. ¿Qué es lo que hay que...? Como yo odio cuando me tiran con mi misma lírica asesina. Mamate a un bicho. Pero debería venir y decir, mira, papi, este es el cero que necesita. Pero un bicho, mira, micrófono de Temu, que más se oye la ñema mía que la mierda esta, cabrón. Cabrón, cabrón, tengo, cabrón, tengo más cable aquí que Robocop, cabrón. Ninguno sirve, cabrón. ¿Qué es lo que es que tú lo muerdes, cabrón? Tú lo muerdes, cabrón. Mira, mira, cabrón, mira, cabrón, mira, cabrón. Tengo más cable que Best Buy, cabrón. Más cables, más cablería que Home Depot. Y ninguno sirve, cabrón. Mira lo que nos dijo Radio Chack. Radio Chack, eso no existe, Miami. Bueno, es para los tiempos del Solcacha la referencia, pero. Esa tienda, esa tienda, esa tienda, esa tienda, la fundó Chacky Chack. Muchachos, Chacky Chack. Chacky Chacky, pan. Era una pregunta, cabrón, no era para tanto. Anyway, vamos para Dinámica. Vamos para Dinámica. Mira aquel. Aquí se va a hacer una mimámica. Va a hacer mimá aquí, cabrón. Una mimámica. Ok, mira, está en la mimámica. Cabrón, Marquis, con la bata esa parece una cortina de baño, cabrón. Cabrón, yo puedo jugar a ser un enanito, cabrón. No, que no vea un bolón otra vez. Mira. Se le fue la silla, se le fue la silla para el bohío, cabrón. Mira que parece un jorobado, cabrón, en vez de enano. Mira. ¡Eso es ignorante! ¡Estúpido, cabrón! ¡Estúpido, cabrón! ¡Se ve tan ridículo, cabrón! No puede ser. Mira cómo va a ser, mira cómo va a ser. Vamos a empezar con el mundo de The Walking Dead. Eres una persona común y corriente, eres tú. Eres tú, básicamente. Ok, ahí yo empiezo. Puedo empezar yo, ¿verdad? Pero pero no termina, porque yo no sé qué cabrón es eso. The Walking Dead, zombie, zombie. Ok. Ok, empezamos. Empezo desde... O sea, ¿ya estás en la vaina? ¿O estoy viendo que se está transformando la ciudad como el escenario? ¿O ya está poco alístico como tal? Se está empezando a transformar la gente, pero las cantidades son significantes, ¿me entiendes? No hay como que pocos zombies. Me voy para el campo, pero para el campo del campo, cabrón. Sin buscar supply, nada. Bueno, yo evitaría, primero que todo, evitaría agrupaciones, 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 cabrón. Cabrón, todo el mundo va a pensar en ir a un supermercado y jugar cosas, una farmacia y jugar cosas. Tú puedes decir como que, pero muy ajedgado, cabrón. Ahí están todos, todos. Mejor me voy para un campo, cabrón, que ya mantengo, ya me preocupo por mi vida primero. Me voy para un campo, la puñeta allá, cabrón. Donde no hayan casas, allá, cabrón, para el yunque. Donde no hay aprobación. Y empiezo desde cero como un cabernícola, cabrón. Después, cuando esté allá más o menos seteado, empiezo a contactar gente de otro lado del grupo. Ok, 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 ok. ¿Pero qué vas a comer? ¿Dónde vas a estar? Por eso te digo, pues, vas a estar en un campo, allá donde yo puedo hasta sembrar, cabrón. Como te digo, empezar desde cero. ¿Y de dónde vas a sacar las matas? Cabrón, pero sí, un cabrón, cabrón. ¿Qué cabrón? Exacto. Ahí, yo me voy a ir por un lugar donde sea un campo, o sea, donde ya hayan... ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Donde ya haya vida silvestre, cabrón. Donde tú puedas casar, donde tú puedas... Básicamente eso. Más cerrado que tú vas a casar. Ok, so... Cabrón, una prende, mamabicho. Ok, pero estás en el medio del peo, estás en el medio del peo. Sí, pero me voy por un lugar donde quizás todavía no sé adaptarme, pero con el tiempo me adapto. Yo me voy a caer con hambre, me voy a casar hasta libres por ahí, cabrón. Pero no, el son, me entiendo, porque no hay nadie. Yo no sé, mi gente. Ustedes no han visto a Rattri, pero yo sí, este cabrón, en su vida. Se ha tocado un sejucho, un destornillador. Este cabrón se va a morir en dos días. En dos días. ¿Tú eres loco? Del 1 al 10, ¿cuánto tú crees que sean tus chances de sobrevivir el mundo de The World Kingdom? ¿Cuánto tiempo? Acho, es que, cabrón, yo, como voy a hacer, estoy bien orientado de muchas cosas. Que yo en verdad, como 9. Porque ya sería buscar al más larga, cabrón. ¿De dónde? Cabrón, pero, mamabicho, yo, no jugarle al héroe, cabrón. Evitar todos los grupos de cosas, cabrón. Y jugármela para mi vida, ¿entiendes? Ok, Mikey, ¿qué tú crees? ¿De, de, de Hattri? No, no, de ti. De la mía, ok. So, tengo un beneficio, es un positivo y negativo en mi situación. Porque si es corriendo con mi situación que tengo ahora, que estoy en el... Es correcto. Es negativo y positivo. So, en esto voy a tener que escoger la facción a que me voy a unir. Ay, de, me voy a ir obligado. En el ejército van a haber gente, cabrón, rebulando, intentando jugar cosas para irse ellos solos. Y también va a estar el... Algún tipo de gobierno que va... Ya, lo que es puerco, cabrón. Este tipo es un lechón, cabrón. Estoy hablando de subir, calme, posibilidades de vida van a subir y pueden bajar también. Pero voy a tener un par de personas a armar conmigo y yo voy a estar armado también. Aunque, pues, voy a estar matando gente, cabrón, para cogerle la comida. Pero, normal. Sí, cabrón. Te va a unir al Brotherhood of Steel en otros par de ahora, cabrón. Sí, cabrón. Exacto. Me gusta tu plan. Pero la cosa es que voy a utilizar esas cosas que voy a tener, cabrón, para yo crear un escape. Voy a llegar a un momento que voy a poder escapar. Eso voy a durar dos o tres añitos ahí. Pero va a ser malo porque va a matar gente, va a estar matando sin importar. Es el apocalipsis, es verdad, cabrón. Cabrón, pero matar gente inocente... Cabrón, matar gente inocente, cabrón. Acho, no, papi, yo no cojo con eso. Los zombies son... Este, cabrón. No, pero... Ciudadanos, familias, cabrón. Como matar a los jóvenes en la familia, cabrón. Yo voy a ir, para la bodega de dos martitas, cabrón, le pego tres tiros, cabrón. Del uno al diez, ¿cuánto crees que son tus chances de sobrevivir? Yo creo que... Si me llego a escapar, después de obtener las cosas que necesite, como un... seis, siete. Seis, siete. Acho, mira, espérate. Porque puede ser que me maten antes, ¿entiendes? Tengo un comentario de... Mira, tengo un comentario de Mikey, cabrón. Mikey va a morir cuando le pica la vena de meterse un zinc y salga a buscar uno por ahí y lo muerde un zombie, cabrón. Yo voy a hacer el tabaco, cabrón. Coge el tabaco. Cabrón, ok. Más o menos, mi plan es un poco similar, obviamente. Pero dice la joven primero y después de dejar tu... No, no, pero el mío es corto, el mío es corto, ¿me entiendes? Pero no estamos hablando de tu huevo. No estamos hablando de tu huevo. Fíjate que hasta ahora yo tengo buenos reviews, ¿ok? Y no he caído bajo, como tú. Cabrón, 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 eres como el negocio de mi abuelo, buenos reviews. Tienes un review nada más, cabrón, uno. Que tú sepas, que tú sepas, cabrón. Es el abuelo mismo de la computadora. Sí, uno y fuiste tú, cabrón. Ah, qué bonito, cabrón. Mira, yo, correctamente, yo me voy a dar un 5 de 10 y te doy el rating primero porque va a ser sentido cuando te diga cuál va a ser mi plan. ¿Estás hablando de Perico o estás hablando del plan? De mi plan, de mis chances de sobrevivir. Me doy un 5 de 10, un 50, porque todo depende de cómo las primeras... Todo depende, todo depende, todo depende un saludo a mi padrino, Gelo. Mira, Gelo Perico. ¿Gelo Estad es tu padrino? Gelo Estad, cabrón, cabrón, me vas a dejar decir mi plan. Ah, dale, dale. Eso todo depende de las primeras 36 horas. Las primeras 36 horas van a determinar si voy para largo o no. Mi plan es un plan de puercos, cabrón, ¿ok? Yo voy a ir a esos lugares donde todo el mundo va a querer lutear. La farmacia, supermercado, whatever, cabrón. Pero en vez de yo entrar, me estoy riendo porque se le cayó el lighter de este cabrón. En vez de, en vez de yo entrar, me voy a quedar afuera, escondido, cabrón. Y cuando salga alguien de esa farmacia con su bolsito lleno de cositas, le voy a pegar un tiro en la parte de atrás de la nuca y me voy a llevar lo que ese cabrón cogió. Ahora, la falla de mi plan, mientras estoy recogiendo lo de ese cabrón, me pueden dar un tiro en la nuca a mí. Ok, si tengo suerte y logro escopetear por lo menos a seis o siete personas y llevarme los bultos de esos cabrones, creo que voy a estar seteado. Pero, sabes, todo depende de esas 36 horas. Yo me doy un 5 de 10. 50-50. Papi, ¿qué tú crees? Un apocalipsis zombie de Walking Dead. No sé, cabrón. Yo estoy ahí contigo, Viper, y con Mikey. Mi plan es, yo sé una bestia, en mi casa tengo un arsenal de armas y soy toda mi vida entrenado para ser sicario, ¿verdad? Mi plan es, como esta generación de hoy en día no quieren armas de fuego, tienen el pelo azul y todo eso, pues matarlos a ellos, comerme su comida y comérmelos a ellos también. Claro que sí. Un caníbal, un caníbal, cabrón. Sí, cabrón, sí. Yo he visto un par de, yo he visto un par de episodios de esos caníbales, tan pesas, yo estoy más feo con un cajo por debajo, cabrón, a lo mejor los zombies hasta me confunden, como que yo soy del cobrillo de ellos, tú me entiendes, lo que tengo es que caminar así, medio virado, no bañarme, pero cabrón, el mío es matar gente, robarle las cosas y cabrón sobrevivir. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que son tus chances de sobrevivir? Un 8, un 9, hasta que se me acaben las balas, cabrón, pero agajo una cama, le saco un pilo, hago una lanza, cabrón. Esto es un pequeño twist, un pequeño twist, estamos más o menos en el mismo, en la misma área de zombies, pero estos son unos zombies distintos. Ahora vamos a hablar de los chances de sobrevivir el mundo de I Am Legend. El diablo. La película de Will Smith, zombies, en I Am Legend son zombies, pero solamente salen de noche pero son extremadamente rápidos, brincan, son inteligentes hasta cierto punto si no me falla la memoria. Lo único que el sol les hace daño. El sol los mata. El sol los mata, sí. Ok, pregunta, pregunta porque no me acuerdo de la película, creo que la vi hace tiempo, que le puso Leiden al perro por Bob Marley, le gustaba Bob Marley. Ah, exacto. Ese era el del Uber que te recogió a ti. Exacto, papi. Exacto. Pero pregunta, ellos, los zombies salen de noche pero ellos se meten a tu casa y todo, solamente se quedan por la calle. Creo que si se dan si se dan cuenta que tú estás ahí y sí se meten en tu casa. Y son bien sensitivos también. Se hacen un jueguito de desjodiste. Ok, ya tengo un plan. Dale, vienen a matar. Ok, yo honestamente me doy como un diablo cabrón. Yo no salido de noche pero tener que lutear así de día cabrón en la perce tienes que quedarte en un área porque te tienes que esconder en un lugar de noche, en un lugar seguro. Vas a estar como que atado a un sitio por lo menos de mi perspectiva vas a estar atado a un sitio y está bien yo creo que tú puedes sobrevivir un tiempo cabrón, tú puedes sobrevivir dos, tres años pero eventualmente el área alrededor tuya se va a quedar sin cosas que tú escoger poder como que lutear o qué carajoso eventualmente vas a tener que ir más y más lejos y eso asumiendo que estés tú solo en tu área cabrón, si hay más gente por ahí menos cosas. Yo creo que en el mundo de I am Legend si yo no vuelo en cantos al principio cuando todo el crical está pasando yo creo que yo me doy como de un año a dos de un año a dos y después me muero yo me tengo que dar como un 40 un 4 un 3 un 4 de 10 en yo sobrevivir ese apocalipsis. Pues mira yo yo voy yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me doy con el plan que voy a hacer como un 7 porque yo lo que voy a hacer me voy a agendir me voy a ir para un barco cabrón, me voy para el agua de vez en cuando desde el día básicamente me voy a hacer de día luteo y de noche me voy para el barco cabrón en el medio del agua por decirlo así sin coger ningún tipo de hierro cabrón y la gasolina por eso te digo pero lo bueno de Iron Legend es que de día tú tienes libertad ¿entiendes? Como que de noche me voy para el barco de día busco lo que sea cabrón Dejemos un velo cabrón Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si tú entras a un lugar vamos a suponer un Walmart y las luces de ese Walmart están jodidas están adentro Lo sé pero pues buscaría las cosas más las cosas más 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 al lugar así no me arriesgaría no me arriesgaría a meterme los disimony buscaría los disimony por ahí cabrón hasta que dure cabrón si duro bien y si no ten pero no me he tirado a un lugar así como tú dices ¿Cuál es tu plan papi? y después vamos con Mikey Cabrón un hat-trick dieron un plan ahí bien cabrón brother con el arque noé y toda esa hostia el plan mío cabrón el plan mío era una basura cabrón una mierda bueno el plan mío era pues como esos cabrones salen de noche pues duermo de día y salgo compro algo luteo de día y de noche estoy despierto papi armado ready ¿me entiendes? pero ya hat-trick cabrón hat-trick me mató y tú va y pero le he dicho yo no sé que ahora tú estás hablando de que tu plan tu rating de vida es nueve a diez que tres años cabrón estuviste dos días sin aire acondicionado y te vas a morir cabrón hijo de puta hijo de puta hijo de puta primero que nada yo dije tres o cuatro mis chances el que dijo nueve a diez fue castri me di dos años dos años máximo dos años máximo cabrón dos años sin aire cabrón estuve tres semanas cabrón estuviste un mes en el huracán maría sin internet y te ibas a morir tenía que mandar a que te chequearan yo estaba yo hice un diario cabrón yo hice un diario en un mes hice una crónica hice una crónica por si acaso me moría como en los juegos que tú encuentras como con un papel que te habla de la persona que me dio los logs yo hice eso como le dicen a los shooters esto como es lo que yo hace un manifesto yo lo leí cabrón yo tuve el privilegio de leerlo este tipo contó día por día hora por hora que hacía él que hacía los demás de verdad pero Luisa son de chiste Luisa son de chiste como que por ejemplo hubo un log entero hubo un log entero que yo estaba describiendo como era yo comerme una Oreo con leche y yo encontré unas Oreos y me las comí con un suculento vaso de leche y de momento la Oreo se rompió y se hundió como el titán yo no sé que carajo yo vise ahí cabrón el mío sería me desperté me hizo un casquete comí galletas es por soda con jamorilla atún y me hizo y después ese sería el mío cabrón eso que el rating te da del 1 al 10 cuánto tú crees que sea tu chance de sobrevivir yo cabrón después del plan del arca de noé de este cabrón de Elon Musk Rastri Musk cabrón un dog un doggy un doggy cabrón mueres primero que yo básicamente bien cabrón ok Mikey mi ultimatum sería cabrón yo tendría como un 50% en esto porque el plan sería llegar a Alaska cabrón si yo puedo llegar a Alaska cabrón los días son bien largos son como 17 horas son como cabrón 3-4 horas de noche cabrón y menos persona cuando huele perico es así cuando huele perico es así hay una gran cantidad de animales salvajes cabrón para yo poder cazar cabrón tienes que tener en cuenta Mikey que los días son largos por ciertos años cabrón después de noche en el tiempo de días largos yo me estoy preparando cabrón para irme para otro lugar para sobrevivir donde para el sur cabrón para el polo sur y se puede poner para el sur de Argentina porque después que cambia cabrón cambio tengo como 6 o 7 meses para prepararme cabrón hay chocada y bajen en un vuelo comercial cabrón Alaska o el polo sur donde esté más frío o donde los días estén largos ¿cuánto te das de esa supervivencia? yo me daría 50 50% la cosa es llegar cabrón la supervivencia de ustedes en el mundo de Game of Thrones es bien fácil cabrón cabrón yo estaría fornicando todo el tiempo porque en esa serie estaba todo el mundo cabrón pero y si eres un de esos pecent un peón un granjero sigo metiendo cacho no se pone a ir yo pienso dialogaron que todos somos hombres cabrón a todos nos van a enlistar en alguna de esas guerras y vamos a tener que dejar el pico y la asada cabrón y ir allá los espadazos yo me conozco yo me conozco yo sería un general yo sería uno de los líderes de esa de uno de esos ejércitos cabrón del ejército de los ejércitos ahí mueres rápido porque eres un general y te matas rápido no importa cabrón honor pero el honor también sí yo por lo menos mira yo me metí a a Grand Meister cabrón y tengo un 10 días de sobrevivir me meto a la ciencia de allá a Grand Meister y ya le contar el consejo cabrón yo no peleo porque la mierda es consejo yo creo que la contestación se puede sacar mejor si ya Rastri dijo 10 se va con los Grand Meisters que son los médicos y eso no puede chichar no puede chichar bueno se joda pero estoy protegido cabrón cabrón de seguro voy a ser mejor que el enano que el enano de la fucking serie sí pero él era hijo de un rey él era hijo de un lord pero era enano cabrón tú me entiendes cabrón cabrón lo único bueno de ser el enano es que puedes decir que el bicho casi te llega al piso fuera de eso cabrón falta uno yo pienso yo pienso ok si yo si yo tengo la elección de decir como que estoy en esta área en específico yo escogería los yo escogería los el reach el reach para los que vieron que hemos tronces de la casa de los la razón por la que yo escoger el reach verdad esa área no no es porque es alto cabrón es porque pues hay comida de más son abundantes tienen buen dinero y estoy asumiendo que soy un peón que no soy parte de ninguna casa ni nada de eso la pero hay comida de más las tierras son tienen riqueza buen clima encima de eso el reach tiene el ejército más grande de todos los reinos así que si pasa una guerra mis chances son exponencialmente mejores ya que tenemos más soldados de nuestro lado no es mejor que el tuyo pero no chichas cabrón yo por lo menos pero cabrón voy a vivir cabrón entiende cabrón yo por lo menos en el reach yo me doy como un como un 8 o un 9 de 10 y los maestres son calvos cabrón no es que la serie en la serie los maestres son calvos eso es canon esa es la sabiduría te estás pasando papi ¿qué tú dirías papi ¿tuviste gimostrón o qué tú dirías? cabrón no sé cabrón yo sería carne y cañón estaría en uno de los ejércitos pero de 1 al 10 de 1 al 10 ¿cuánto te da? un papi un doggy o un trigo un 2 o un 3 tú estás empezando gimostrón pero creo que puedes contestarla bastante bien yo ¿sabes qué? yo ajá sería me pondría más getardado me pondría más getardado para trabajar para algún para algún para ser como un dungeon cabrón para trabajar en el dungeon haciendo manager de los presos yo pienso que se lo vivía bastante tiempo haciendo eso ¿un ejecutador? no ejecutador pero el que ve los getardados esos que van y le meten a la ña cabrón cuando están ahí para velarlos hacho cabrón así cabrón para cualquiera de los tú crees que tú crees que actuando más retardado exacto como uno de los como el viejo este cabrón me olvidé el nombre el viejo que actúa como si tú eras más viejo jodido así así muestría pero es que tardado cabrón me pondrían algo en la cabeza cabrón ¿so cuánto tú te das? como un 4 o un 5 que te ven la cara te ponen eso rápido cabrón yo no sé pero ellos dicen que si haga caso cabrón yo hago caso mata a este nene lo mato cabrón hay que ver se pegó a alguien cabrón Mikey tiene un buen punto porque mi mamá siempre decía mi mamá siempre decía me decía Romel todo el mundo respeta a los locos pero nadie respeta a los pendejos no piénsalo cabrón tú eres un loco y cruzas la calle para no estar en la misma acera que el loco cabrón nadie jode con los locos cabrón nadie jode con los locos pero con los pendejos mira ahí viene Viper ese cabrón está loco para el carajo ese cabrón está loco para el carajo y todo el mundo lo deja quieto pero si dicen ahí viene Viper hace un pendejo cabrón nadie te respeta pero a los locos todo el mundo los respeta cabrón todo el mundo aprendí algo hoy al Mighty no anyway el mundo de Shrek bueno diablo en un poquito mensal sabe en verdad eso está easy cabrón está easy tú crees que está easy me dijo que puta cabrón me pongo a trabajar en el este cabrón va a ir a ser pana de Shrek que es conocido porque no le cae bien la gente yo no voy para allá cabrón yo estoy voy a levantar mis manos en huelga porque creo que esto no está siendo y ven hablen de cosas que yo conozca cabrón tú como que tú no viste Shrek si salió en el 2002 mamabicho habla del mundo de Baywatch eso es algo que yo conozco cabrón de The Acy eso es algo que yo conozco cabrón pero yo no me tiene que Marvel que la familia te cortaste el pie cogiendo la arena pero pero hay mujeres cabrón en escala ropa tú no entiendes cabrón estamos hablando de sobrevivir de sobrevivir cabrón de sobrevivir y meter en el mundo Shrek en serio cabrón hay hadas y cosas mágicas y toda esa hostia cabrón cabrón cuando uso sustancias también hay hadas yo me doy un 10 yo creo que yo puedo sobrevivir el mundo de Shrek yo me doy un 10 ¿sabes por qué? porque yo usando esta el castillo de la dragona me voy le tiro el labio a la dragona a la dragona a la dragona no yo no tengo eso yo la enamoro yo la enamoro primero que el bujo cabrón aunque tú eres un bujo que tú puedes que le caigas mejor pero me voy contigo la huqueamos y la hacemos aliada cabrón después me hago un hijo dragón por el cabrón no, ya este cabrón se fue para Skyrim y hablando de cosas que empiezan con ese papi no sabe ni qué carajo es Shrek cabrón si tú no sabes contestar esta te voy a dar un puño digital ok supervivencia en el mundo de Star Wars diablos cabrón que conste no eres Jedi no eres Sith pero cabrón no eres Sith cabrón tu chance es estar en el fucking imperio o en una de esas pendejasas que tiene la gente básicamente soy un extra de las películas un cabrón que tiene ven para acá cabrón ponte tu uniforme sería un soplapote Han Solo no era un extra cabrón Han Solo era una popeta cabrón es verdad ese tipo ese tipo disparaba el cabrón se tiraba a la princesa Leia los tiros le pasaban por lado ni un tiro le daba cabrón era el amigo íntimo de Luke Skywalker tú me entiendes cabrón tenía a Chewbacca era su del corillo del cabrón pero nada te estás deteniendo de hacerte amigo de esa gente lo único que te estoy diciendo es que tú en sí no tienes poderes de Chewbacca yo me comunico con él hablando de Chewbacca yo tengo una jeva en la high school que le decían así Chewbacca tenía las patas perúas y estaba bien fea cabrón es horrible ¿y por qué carajo te hiciste novio de ella? cabrón porque mírame no tenía y le apestaba la boca cabrón le decían boca de pejo también no los pejos cuando están chiquitos que el aliento les huele bueno no cabrón el aliento de pejos ya de adultos que se lamben se lamben la crayola y yo mismo como que tenía tan buena yo a ver Ian yo me metería una de las bandas esas de baja cabrón del mundo de Star Wars la cantina cabrón que salen cogiendo los tiroteos rápido eso o si no me ofrecería para ser clon sobreviviría para siempre fíjate yo creo que yo tendría buen chance como músico o sea me voy a ir con la de Mike ¿cuántos ustedes se dan ustedes dos cuántos se dan de un al diez si logro si logro hacerme clon boten miles de Mike cabrón si logro si logro date un chance date un número cabrón pero eso no siempre es bueno eso no siempre es bueno yo tengo un clon míralo ahí ese cabrón y eso es una falta de respeto hacia mí porque yo me veo mil veces mejor que tú yo me he casado dos veces cabrón tú vas chiva si pero cabrón mira mira tus papeles mira tu track record cabrón tú tienes a chubaca enganchada qué sé yo cuántas gordas enganchadas cabrón mi track record está limpio cabrón date un número cabrón del 1 al 10 la supervivencia de Star Wars como músico cabrón creo que tengo un 10 a menos que sea rapero pues ahí mis probabilidades mi lapso de vida se acorta enormemente si soy rapero pues creo que tengo como un 2 pero si me mantengo tocando flauta ya, flauta se suena bien gay como un 7 y si soy músico de cantina cabrón como un 8 cabrón yo me doy yo me doy como un 1 un 1 un 2 porque yo inmediatamente voy a ir a lo ilegal voy a traficar contrabando y a meterme con los piratas más problemáticos yo en verdad me doy para senador cabrón yo voy para senador ok vamos vamos a hacer estos un poco más rápidos cabrón breve explicación y luego luego el rating porque nos estamos quedando sin tiempo ok el mundo de John Wick el mundo de Fallout ese que estaba esperando papi para ti el mundo de Fallout es un apocalipsis como con la estética de los 1920 1940 por ahí que eso este anime también no es un juego pero básicamente estás en un post apocalipsis nuclear pero la estética de todo es como los 1940 dale déjame yo 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 por lo menos tan pronto pueda salir o sea si bueno si exponeo ahí cabrón con jadeación me jodí pero yo buscaría una embotelladora para coger toda la chapada que pueda cabrón me llevo todas las chapas que pueda me compro chapa son chapas de botella los chavos yo me llevo todas las botellas que encuentro los del pueblo de Yauco los de comercio se pasan buscando chapa y me compro una casa no me compro una casa me compro para el de gull para tener los de de esclavo cabrón que son gull y los gull son como para el tiempo hace tiempo básicamente los gull esclavos bueno yo te veo a ti como un gull cabrón yo te veo a ti como un gull cuánto es tu rating cuánto te va a sobrevivir fallout yo 10 ok tú paga que tú crees por post apocalipsis núcleo pero cabrón no sé yo trataría de mudarme a ser que rastri yo estoy aquí yo estoy aquí por loco no por pendejo tú me entiendes yo también como rastri claro yo no pregunto quién murió yo sigo el entiejo este cabrón se ve como que sabe yo lo sigo a él y tú yo voy a meter al brother tacho ya sabía ok el cabrón se mete al brother este siempre va con el gobierno siempre el cabrón te metes al brotherhood ok cuánto es tu rating si te metes al brotherhood esa gente hace misiones te puedes morir depende depende cabrón porque si soy como el aguantabulto cabrón tacho me jodí ok el square yo me doy un cero ustedes todos fallaron la prueba de fallout yo me doy un cero ¿sabes por qué? ¿por qué? porque yo soy pobre cabrón yo no puedo pagar las bols eso cabrón yo no puedo pagar las bols cabrón yo me fui para para el ático de mi casa no el sótano la nevera oh la nevera cabrón tú no cabras en la nevera Mike es que soy una nuca antes porque en el juego la gente adinerada se escondió dentro de como bunkers o shelters ajá y así sobrevivieron algunos un poco complicado de explicar no cabrón yo estoy más pelado con las chichas de una mujer esa que se reparto cabrón yo tengo que cortar mi hermano ya te vas y lo voy a cocinar cabrón no ha cocinado cabrón cabrón tiene que cocinar y mira como la mujer lo tiene vestido papi tú estás sentado en el baúl hace jato y lo sabes tengo que cocinar tengo que cocinar y lo dijo con miedo y todo muchacho me voy tengo que cocinar como que te toca cabrón la mujer tiene un trabajo nada más cocinar y limpiar pero es que pregúntale dónde está mi madrastra en la cocina o no sí no oye las ollas por ahí sonando la tengo al día a mí cuando yo me case cuando me case me preguntaron que dijo que dijo que dijiste it is your job to please me in every way mira oh wow hola chai cabrón a mikey lo tienen clavado oíste cabrón mi gente pero tomen ejemplo que no todos los hombres están creados iguales a mí si me llegan a hacer eso cabrón tienes que venir a cocinar cuando yo estoy haciendo algo le voy a dar con los nudillos de aquí te apuesto que mikey tiene un cajo eléctrico obligado 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 el cabrón no tiene mira mira me van a poner las manos como andrés tate cabrón yo tengo el bolca de andrés tate cabrón vamos a tener que traer andrés tate para un episodio y hacerle una intervención a mikey rastri es verdad cabrón y mira voy a poner las manos como andrés tate cabrón el cabrón no tiene control no tiene bolas no es el hombre de ese hogar es un brokey es un brokey cabrón es un brokey entiende la casa se corre se corre como un iron fist como un puño de hierro si cabrón que increíble vamos a terminar los últimos mundos nosotros tres no necesitamos a mikey lo tienen ahí le están dando pam pam cabrón lo están regañando sobreviviendo en otro mundo ok mikey de los que llora viendo películas yo creo cabrón yo creo yo creo estoy 100% seguro que si ok mira este lo sabes cada uno no me vengas a decir yo no sé todo el mundo yo no entiendo un carajo mira ok las chances de sobrevivir el mundo de lord of the rings el señor de los anillos eso es un libro cabrón tú viste yo he visto esas películas contigo como 10 veces conmigo claro que si que tenía gollum cabrón que tenía gollum y me miras cabrón como dice un bicho my precious ahora te acuerdas cabrón ahí sí que lo me acordé porque vi a gollum y yo me parece un poquito y clase de cabrón cabrón yo y cuáles son las reglas cuáles son las reglas eres un humano cabrón vas a tener que estar con el hombre con los reinos de los hombres ahí en guerra hijo de Dios pues mira yo me voy yo soy un elfo ya iba el cabrón este no yo iba para The Shire cabrón carajo es The Shire los hobbits ajá eres muy alto para eso cabrón yo sé cabrón pero pensé que voy a hacer el que yo quiera cabrón pues entonces pues reino humano yo me voy para hacer el last turn allá cabrón al frente de allá ven en Mordor cabrón ¿cuántas chances te das de sobrevivir? como .5 cabrón si acaso es más yo he posteo atrás desde el último vim ver la güira todo el mundo al frente con los escudos y eso yo ven atrás yo soy de la reserva es más yo ni para frente yo voy para los alqueros cabrón porque estoy sumando flecha atrás que ni sprintean para allá ahí tengo como un 1.5 de sobrevivir yo creo ok y tú yo lo que te puedo decir es que tengo más más chance de sobrevivencia que Mikey que lo tienen cocinando pero aparte de eso hablo cabrón se fue en vivo cabrón abandonó el barco si en vivo muchachos me tengo que ir diablo cabrón que tú veas que pero anyway imagínate si pues cabrón no sé yo trataría de meterme en uno de los ejércitos cabrón morir con honra y tratar de ganar la mayor gloria posible cabrón si yo creo que yo creo que me doy pocos chances de supervivencia porque si no me mato una guerra cabrón lo más seguro mi propia avaricia me va a terminar matando porque si yo veo uno de estos cabrones reyes humanos con uno de los anillos yo confía que se lo voy a quitar para el carajo yo sé que me voy a convertir en un Nazgul y voy a terminar siendo un esclavo de Sauron pero pues soy inmortal de cierto pero ya no eres tú ya no eres tú cabrón que se joda cabrón que se joda cabrón caos cabrón caos yo me doy un cero cabrón yo creo que yo me voy a dar un uno cabrón envíale un texto a Mikey yo creo que le dijeron cabrón 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 obligado la mujer cabrón si quítate el snuggie mío quítate la bata cabrón y ponte a cocinar wow eso está cabrón ponte el mantel quítate esa vaina exacto ok el mundo de Hunger Games no sabes no sabes no sabes no sabes no sabes tampoco si no vas a ver son más nuevos cabrón son más nuevos juegos de hambre ok son nuevos cabrón de hecho sí pero básicamente cabrón bueno esa parte del mundo está dividida en como que 12, 13 sociedades ¿verdad? el punto es que vives encerrado en un lugar y te seleccionan a ti para ir a los juegos de hambre que básicamente eres tú contra una persona de las otras de los otros sectores y básicamente tienes que matar a los otros para sobrevivir y quedarte tú solo ¿y qué arma tengo? creo que Rastri ¿tú te acuerdas del plot? como que puedes recogerlas creo que las tiras como que lo usan como que los mandan a batallar entre ellos pero lo ves gente lo transmiten en vivo ajá es como un show de televisión mujer y ality pero en realidad no sé cabrón yo creo como un 6 o un 7 yo tendría cabrón eso es medio de gilio es sobrevivir dos matrimonios dos matrimonios con dos tóxicas sí sí señor no estoy como Mikey Mikey es un 1 cabrón mira dale a cocinar para el Hunger Games cabrón Hunger Games dale para la cocina cabrón es verdad yo creo que yo me doy como un un 7 pero es porque si yo voy a estar en los Hunger Games yo voy a jugar los bien puercos cabrón yo voy a jugar los bien puercos claro que voy a campear cabrón claro que voy a campear cabrón voy a esperar que me pasen por el lado cabrón y salgo por atrás así cabrón ahí eso no tiene honor tú matar a alguien con la espalda cabrón es los Hunger Games los Hunger Games ah ya lo cabrón yo sé que no no Tijerita sepa eso porque yo no maté a alguien por la espalda cabrón claro que se joda cabrón este es el último que esté de pie no ahí tengo que estar de acuerdo con Viper yo me doy un 7 cabrón que tú dices Rastri yo me doy un 2 porque yo pelearía legal y pues moriría como los buenos cabrón cabrón empezando a ti te ahorcan cabrón yo como un 6 como un 6 ok ok no nos faltan mucho pero pues ajá Anabel la muñequita el demonio es la muñequita pacho cabrón en verdad dale en verdad en verdad que ahí no tengo como que decirte porque si estoy en la casa con esa cabrona pues cabrón me voy para el carajo y llevándolo a la casa porque es otra cosa la gente en las casas en las casas embrujadas por alguna razón la última cosa que hacen es venderla cabrón ellos se quedan por ahí ellos le dan un exorcismo le dan cabrón yo vendo esa casa según lo que yo entiendo el demonio se ata como que a la persona también ah pues entonces papi ahí me toca coger una pistola y por la 100 no 0 yo 10 porque Anabel era si tú la sacabas del fucking case ese eso es en vida real en la película ella estaba afuera Anabel Anabel es una muñeca de verdad si entonces se dice me confundiste no 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 también Anabel es una muñequita en la vida real y está dentro de la caja esa y dicen que si abres la caja sale el demonio pero en las películas pero en las películas no es así en las películas Anabel ya está ya está afuera la muñequita está afuera pues la meto cabrón no suena un poco un poco como que me pone ni esto la saco la meto yo me doy yo me doy como yo me doy como un 6 y te voy a decir porque yo me doy un 6 de 10 porque en las películas no han hecho una sola cosa que si yo estuviera ahí yo creo que yo lo haría de instinto de primer instinto cabrón pues la gente se caga con la muñeca y la muñeca se mueve de sitios pero la persona siempre se caga con la muñeca y se van corriendo y después sale el demonio cabrón a la primera que esa muñeca es una perdeja yo la voy a agajar por los pies y le voy a dar con la cabeza cabrón así mismo yo con la muñeca inflable que tengo le doy con la cabeza cabrón yo le voy a empezar a darle a la muñeca esa de mierda cabrón como 40 cantazos contra la pared hasta que se parta ahí está ¿qué? tú sabes que estaría cabrón tú debes agajar un Giuseppe y meterle un demonio cabrón y hacer una película imagínate cabrón Giuseppe siguiendo la gente cabrón que lo mata por culo y que se convierta como que en un bicho realístico que es como una anaconda cabrón y si te cacha si te cacha se te mete por el culo exacto si te rompe el intestino con una cama te rompe el duodeno cabrón te rompe el sin esquina te rompe el aniseto el trikiliqui el siempre sucio el imperfomable el imperfomable el llamamorca nos faltan nos faltan cinco pero te voy a dejar que tú expliques esto porque tú eres el que sabe yo lo puse porque pues es popular pero yo nunca yo no sé un carajo el mundo de Dune el diablo danos una explicación de lo que es el mundo de Dune pues ellos viven en un planeta este que es un desierto completo y ahí extraen un mineral que con ese mineral pues pueden viajarle a través del espacio pero es que es entrando en el planeta en el planeta de los gusanos en Arraki ¿eso qué te puede matar? ¿qué te puede matar? es que tiene que salir porque Dune es ese planeta pues cabrón se hace ruido de la arena sale el gusano bien grande y te mata te come en cualquier lado si hace ruido en cualquier lado sale el gusano puede ser en cualquier lado o en zona específica cabrón en desierto abierto pero si no en eso las tormentas de arena cabrón los nativos de por ahí también te van a matar los conjuntos de Hacho cabrón ahí está difícil ¿Socialmente cuida con el gusano? sí así me decía mi tío pero Hacho este cabrón no puede ser ¿cuánto tú te vas a rastri para dejarme llevar? Hacho diablo no importa a qué facción te metas te va a joder yo creo yo cabrón yo me diré como un dos me diré como un dos yo me doy un uno porque yo no sé que tengo que ver el arzo yo creo que yo me morí claro cabrón no sé pero ese escenario se ve bien jodido un desierto gusano terrestre tormentas de arena nativos más alo sí cabrón mueres de sed mueres por calor este encaja este encaja con ese escenario ¿verdad? A Quiet Place Quiet Place no sé si sabes es una película que salió que hay alienígenas y si hablas o haces cualquier ruido sale el alienígena y te mata chances de supervivencia ahí chacho cabrón cabrón yo cero porque mis tripas suenan bien duro también cabrón yo ronco por la noche eso yo también ah chacho tú te jodiste cero yo ronco cabrón pero yo tengo el CPAP el matapasión ese eso hace ruido también de por sí yo sé tú te mueves se sale el aire claro pues yo yo me la madre también cero no sé sí nosotros nos jodimos en el Quiet Place ok pero ¿sabes quién sobreviviría? ¿quién? Mikey porque la esposa lo tiene calladito mira cocinando cabrón muteado mira muteado cabrón qué vergüenza cabrón manhood cero cabrón cero yo soy un hijo de puta y el cabrón hacía cosas que meritaban tener el título de yo soy un hijo de puta pero hace como dos años para acá el cabrón no es un hijo de puta es un puta cabrón este tipo me ha sentado maneja un carro eléctrico tiene una cuenta de Facebook con la esposa desayuna bucócoli hace hace baiting de tutti frutti cabrón llora cuando llora cuando ve a Maluma no cabrón ay cabrón ok nos faltan come garbanzo nos faltan pero a mí no me gustan nos faltan tres Jurassic Park guía pues yo no montarme en el jeep 10 de 10 ya sobreviví no montarme en ningún jeep que vea porque estos jeeps que están ahí salen jodidos cabrón se los como un tigrex o se vuelcan cabrón no papi yo estoy a pie mejor coño cabrón pues ok pero cuál es cuál es el catch estoy en la isla esa con los dinosaurios no los dinosaurios están en todos lados en todos lados y hay hay edificios hay casas y todo eso cabrón si si cabrón me meto una base militar de esa que tenga velja eléctrica o algo no sé cabrón claro usted cree que una velja eléctrica va a tener un cabrón t-rex claro porque ellos tienen las manos chiquitas no pueden abrir el candado jajajajajajajaja achaste cabrón va a seguir esa tremenda observación que pasó le pone un candadillo y quita la puerta y ya como la van a abrir es más le pone un candado a combinación ellos no pueden agajar el candado a meter la combinación son así cabrón ¿cuánto te das de 1 al 10 en jurassic park? 10 lo único que podía pasar es que un terodáctilo de esos que vuela cabrón, que tira una caga y me cague pero para que tú veas para que tú veas cabrón, que Dios sabe las cosas que hace tú te imaginas, tú viendo una entrevista de trabajo, un convertible con un terodáctilo de esos que tira una caga bien cabrón cabrón, cabrón, eso es bien grande una caga de eso, te da una conclusión cabrón, me encojono me encojono, una conclusión cabrón en serio, una conclusión no, dijiste no, dijiste conclusión cabrón yo dije me ha cejado con culo de mí me ha cejado con culo de Barbie cabrón, pero no cabrón, estaría cabrón una caga de un terodáctilo o sea, tú te das un 10 rastro y cuando te das tú yo un 10 también yo me doy como un 8 yo me doy como un 8 porque me puede pisar o me puede seguir uno de esos rastros chiquititos y me jodí uy, sí ok Mad Max oh, ese es mi mundo cabrón ese es mi mundo papi ahí sí que está apretado eso que tú dices cabrón ahí pues me toca unirme al bando de ustedes de matar gente tengo que matar a la gente cabrón y consumir su fluido porque no hay agua si no morir cabrón consumir su fluido cabrón consumir su fluido cabrón si es tu tío si es tu tío qué fluido vas a consumir cabrón pero en Mad Max lo usaban como su vero cabrón lo usaban como su cabrón sonaste como sacerdote cabrón consumir su fluido eso cabrón esto se añade a la lista de razones por la que rastría sospechosamente LGBT cabrón tú me diste Mad Max cabrón y en Mad Max en Mad Max en la 1 lo usan como suero cabrón y consumen la sangre cabrón porque lo vi pues me refería pues a los fluidos cabrón pero es que son fluidos cabrón sí cabrón cabrón cuando usted consumir fluido tú abres la puerta a un montón de cosas tú no entiendes cabrón hasta más su fe yo diablo cabrón consumir su fluido yo me doy como como un 7 o 8 cabrón de supervivencia puede ser que se vuelque el carro donde yo voy y me trague ahí un puñal de tierra ese sería mi mundo cabrón así este medio al barco tú vas a estar agarrado de las cadenas con las cadenas a tus tetillas tocando la guitarra cabrón tocando la guitarra y echándome el spray ese así ¿para qué le haces spray? ¿para qué le haces spray? con tu padrino el padrino de Ian sabe el padrino de Ian le dice azúcar de nariz no sé pero spray creo que era como una droga cabrón que te volvía loco y te ponía como que witness me cabrón eso estaría a fuego brother mirando a rapture consumiendo fluido ok nos falta nos falta uno nos falta uno el último mundo que tenemos que calificar es el de Pacific Rim ¿qué es eso? Pacific Rim es una película bastante vieja también que básicamente salen monstruos desde el océano pacífico porque el océano pacífico es un portal entre dos mundos y de ahí salen monstruos que se llaman kaijus y son como cabrón imagínate como diferentes tipos de Godzilla mi suegra tiene eso kaijus en los pies no se le acabó la referencia no puede ser cabrón pues salen imagínate como si un Godzilla distinto cada vez un diferente tipo de Godzilla y atacan el mundo en todos lados solamente en el océano pacífico en el pacífico cerca de las costas para físico para físico para físico mira solamente ahí salen en el océano pacífico creo que sí creo que sí cabrón me muevo para el Atlántico madrón yo me voy para Alaska con Mikey ya está Mikey ya está de camino para allá para el sur cabrón Mikey no va para Alaska porque Mikey está encadenado a la cocina eso es todo lo que pasa y si Mikey tiene un vehículo va a ser un food truck para que esté cocinando ahí dentro pincho y cosas así tú me entiendes que hablo Mikey Mikey que decepción cabrón es mi segunda decepción más grande verte que te pusieron a cocinar la primera fue cuando vio a mi papá en Nu fornicando con mi mamá eso estuvo cabrón yo pensaba que mi papá yo lo tenía a otro nivel mi papá tú sabes choco digo Myper mi papá era negro y voy a entrar para que me den unas bimbos o algo así que se yo a ver la puerta cabrón mi mamá mi mamá estaba arriba cabrón mi mamá estaba arriba socio y se paniquearon mi papá la subió la subió la subió la subió la subió la subió y de momento cabrón y después viene mi papá mi papá habla conmigo cabrón en Nu mi papá habla conmigo en Nu tratando de darme explicaciones cabrón y mi papá no porque cabrón cabrón mi vida nunca más volví a ver a mi mamá de la misma manera cabrón nunca más nunca más mi mamá es prueba de que once you go black you never go back este cabrón hizo un clip ahí cabrón este pan hizo un clip como hizo Joledito todo perfecto cabrón cabrón la subió pero masivo masivo cabrón era un más eso era como un máster de barco mi madre te está viendo desde el otro lado del cuarto hija si este cabrón hubiera heredado eso gente vamos a empezar un go for me para comentarle unos huevos a Mikey si vamos a hacer algo déjame hablar con mi madrata está en el cuarto está en el cuarto en serio se te excusa no está en el cuarto cabrón está la puerta cerra come on come on yo no escucho mira Marty que tu opinas de las expresiones que estás escuchando a tu esposo decir yo no estoy escuchando yo estoy en el cuarto escuchando música no pero el 10 de ahorita dice que lo estaban mirando desde la cocina ah bueno porque salí a lavar los salí a lavar los platos pero eso fue lo único que escuché ah si no escuchaste las otras expresiones que él ha hecho durante estos últimos episodios algunas cositas pero no estoy en realidad así pendiente a lo que está y no la has regañado no oye a ver ya están hablando algo bueno pues algún mensaje algún consejo que quieras darle siempre siempre hablen siempre las cosas es bien importante en matemática siempre hay diferencias pero siempre la comunicación es bien importante mira como estáis dándome para la loca me está golpeando a los dos no pero eso era todo Valti queríamos saber qué pensabas qué pensabas de los comentarios que él está haciendo no yo lo dejo que muchas gracias de nada igual a ti papi bye coño la tienes entrenar sí medio par de patadas las uñas son bien finky porque ya no se cortan las uñas los pies la tienes entrenar ¿sabes? dijo que no escuchó nada que no escuchó nada que no tiene nada que decir porque no está pendiente de las cosas que tú dices así mismo le dice a la policía cada vez que llama por aquí podemos ver el contraste entre tú y Mikey exacto mira todavía muteado papi cabro cabrón lo tienen más apagado que a Joe Biden ahora mismo ese cabrón bueno pobre Mikey yo creo que más votado que Ricky y José yo ese cabrón no no vamos a tener que buscar un reemplazo cabrón para Mikey porque no podemos permitir que el cabrón se siga yendo así en medio de los episodios cabrón cabrón debió haber dicho una feca ¿sabe qué? me estoy cagando me voy ¿sabe qué? me llamó me llamó una jeva me voy me voy tengo que cocinar en vivo cabrón en vivo no cabrón no rastri tú estás a cargo de buscar un reemplazo para la semana cabrón que emplazo tenemos que buscar un reemplazo cabrón el cromo que la mujer se ponga a la audifona y haga el podcast ella y ella se queda cocinando es verdad la mujer de Mikey haciendo el podcast y Mikey cocinando ay cabrón vamos a tener que buscar otro host déjame ver a quién podemos conseguir vamos a conseguir a alguien más porque no podemos estar aquí cogiendo cabrón Mikey nos dejó esto es como si al monstruo ese de los Power Rangers se le cayera el brazo derecho nos quedamos con las bolas y la cabeza y el brazo izquierdo la cabeza era él cabrón la cabeza diablo cabrón Mikey este es mi consejo para ti Mikey y todo amigo que me escucha cuando tengas una situación así te vale mentir no digas la verdad no digas la verdad y sabes qué estoy encojonado maldita sea me voy para el carajo y sales stormingado le das al micrófono cualquier cosa no digas que vas a cocinar me pegué la lotería voy a cambiar el billete de la lotería que me pegué cualquier cosa que te inventen me llamó la putilla tengo un power ball si sabes qué la nena se deseó con un tonka me voy entiende algo así pero me voy tengo que cocinar hoy me toca a mí o sea ya hay un schedule está repartido el pacarado cuando no tiene wow diablo diablo dios mío por eso es que diablo los milenials va a ir va a ir el cabrón que yo nunca te escuché decir una mierda así nunca nunca que nunca te escuché decir una mierda así yo lo grabo yo lo grabo si lo y by the way nunca entreviste a tu madre tampoco porque tu madre te va a decir yo lo podría cocinar para humillarme humillarme estás diciendo que acabamos un episodio contigo con mami aquí primero se congela el infierno cabrón antes que eso pase yo tendría miedo yo no me iría yo haría como Mikey vengo ahora y me fui yo creo que la anécdota la anécdota que podemos sacar desde el episodio de hoy es que tal vez hayan diferentes variedades y variables de nuestros chances de sobrevivir el mundo ficticio o los mundos ficticios que mencionamos pero si de algo estamos seguros es que estamos sobreviviendo el mundo real menos Mikey ese cabrón tiene un 1 de 10 en el mundo real nosotros estamos bastante bien y ese cabrón era el que decía no yo mato gente cabrón que va a matar gente te tienen fregando allí es el que va al supermercado y empieza no mami mira vamos a comprar este líquido de fregar porque este no me seca las manos Mikey entre y coge el chopper pone a ver el chopper en el cajito wow cabrón da muchachos espero que les haya gustado este episodio extremadamente largo del yuca que nos vemos la semana que viene donde vamos a tener una dinámica nueva yo no sé cabrón nosotros somos el garete nos quedamos media hora hablando de mierda sin planear esto es lo que nosotros hacemos esto es un descontrol un desmadre algún mensaje final muchachos mis otros dos hosts yo tengo que decir que ya porque a mi siempre me decía que como el tú escuchas el dicho que dice hay 100 maneras o 1000 maneras de ser cabrón o algo así o hay diferentes maneras de ser cabrón si yo he encontrado por lo menos 999 de ellos Mikey controna hoy cabrón Mikey no te va a casar de él diablo yo el consejo que puedo decir muchachos miren a Mikey y tú no quieres ser esa persona como padre como padre yo le diría a mi hijo mira eso no es lo que tú quieres ser por favor vamos a poner el GoFundMe abajo en los comments para ver si le compramos unos huevos a Mikey o una cosera por lo menos podemos hacerlo que transición otra vez a ser hombre entiendes nos vamos a transicionar a la hombre otra vez y le vamos a dar este gestor de un blockers pero que podemos hacer que fue eso no sé oí oí yo no dije eso yo no dije que tú dices yo se espiré no no pero no se espiraste y tú dijiste que me había mojido yo no sé yo hice eso eso es todo lo que tengo que decir nos vemos en la próxima cabrones